Soy María Ailé desde Perú, con la guitarra de Bruno Lara Rivera. Somos de aquellas historias. Somos de aquellas historias que se dan sin previo aviso. Aquellas que sin permiso dejan fracasos y glorias. Somos tristezas y euforias con instantes imborrables. Con segundos memorables o con horas o con días. Que igual son mil alegrías para nada reemplazables. Somos de aquellas historias que se viven una vez. Tú y yo somos ese juez de sentencias transitorias. Somos esas migratorias ideas de medianoche. Somos también el reproche. Que alzando la vista calla. Porque busca y porque no haya como unir el aso un broche. Somos de aquellas historias con un duradero efecto. Más también el cuento imperfecto que no alcanza las victorias. Somos las dedicatorias de los amores truncados. Fuimos, somos separados por los mares y las tierras. Más los dos en estas guerras. No somos los resignados. No somos los resignados. Más los dos en estas guerras. No somos los resignados. Somos, somos de aquellas historias que se dan sin previo aviso. Somos de aquellas historias que se viven una vez. Somos de aquellas historias. Somos de aquellas historias.